Estas coronas de cristo así de pobladas, ni en los mejores viveros nunca había visto yo. Estas coronas están pobladas, estas están tiernas, pero están muy pobladas. Estas están tiernas, ahorita están recién salidas. Aquí tienen otras abajo, si están demasiado de pobladas, aquí están haciendo otras. Aquí abajo está otra corona que está haciendo, bueno tiene un montón. Todas estas son pequeñas tiernas que están ahorita empezando a crecer. Estas tienen un color, unas están bajitas, otras están más encendidas, pero todas son de la misma mata, de la misma planta. Demasiado, demasiado de hermosas. Miren esta belleza acá, cuántas tiene, hermosísimas, y es que es admirable. Es admirable lo que tiene esta mata de flores de coronas de cristo. Demasiado, ni en los mejores viveros nunca haya visto una planta tan llena de flores como esta de mi jardín. Solamente con carbón, natural y ceniza. Estos son los productos que yo uso para abonar a mis plantas. Carbón y ceniza. ... ... ... ... ... Gracias.